En la oportunidad se hizo el tercer consejo escolar, ya que por ley están programados mínimo cuatro consejos escolar. Ahora el consejo escolar es relevante dentro de la comunidad escolar porque ahí están reunidas todas las instancias, todos los estamentos del colegio. Ahí están representados los estudiantes, están representados los docentes, los sostenedores, el equipo directivo. Es una instancia para resolver situaciones en pos de una educación de calidad, de tal manera que nosotros estamos haciendo periódicamente estos consejos y en esta ocasión toca analizar los resultados del primer semestre, darlos a conocer a los distintos estamentos representados en este consejo escolar. Eso fue uno de los temas más relevantes, que fueron expuestos en esta ocasión por la jefatura técnica de enseñanza media y la jefatura técnica de la enseñanza básica. En la ocasión también se trataron otros puntos, como la problemática que en este momento tiene el colegio, que es el avance de las dunas, que de alguna manera, no es cierto eso, no de alguna manera, en realidad está relacionado con el PICE, que es el plan de seguridad escolar. Entonces a nosotros la duna cada cierto tiempo nos empieza a afectar porque avanza, digamos, desde el lado sureste, no es cierto, y empieza a acumularse, trae las pandeletas de tal manera que después el efecto es cuando las pandeletas se sienten ya colapsadas, hacen una especie de trampolín y esa arena finalmente cae en los patios, en las tres canchas, cuatro canchas que tenemos nosotros mientras los estudiantes están haciendo las clases de educación física, porque aquí se trabajan paralelamente, a veces están las cuatro canchas ocupadas, tanto las multicanchas como las de pastos sintéticos, dejando esta vez excluida la cancha de tierra. Entonces para nosotros es una gran problemática, no es cierto, tratar de resolver a la brevedad cómo, junto obviamente con la corporación representada por el gerente de gestión, don Francisco García, estábamos viendo cuáles son los pasos a seguir para resolver esa problemática que nos está afectando hoy en día a los estudiantes. Y dentro de los puntos, no es cierto, que en un momento se plantearon también, estaba la problemática del cableado, de velambre, que ya eso está a punto de resolverse, que pasa también por el patio del colegio, que es una situación que en realidad también está ligada con el Plan Integral de Seguridad Escolar, porque esas son zonas de seguridad. De tal manera que se presentó un nuevo plan, un nuevo PICE, digamos, se presentó un nuevo PICE a los estamentos, donde ellos quedaron muy conformes, ¿no es cierto?, para que empecemos juntos a realizar las gestiones, bueno, más bien la problemática de las dunas, porque el otro tema del cableado ya se está resolviendo. Y esos fueron los puntos tratados en la ocasión. La importancia del Consejo, como la digo yo, es que gestionemos juntos, veamos juntos la problemática que afecta la educación de calidad, que nosotros como colegio estamos empeñados en entregar a nuestros estudiantes y aquellos apoderados que confían, confían en nosotros, ¿no es cierto?, para aportar a la educación integral de sus hijos. Esa es más o menos la temática del Tercer Consejo. Nosotros en este momento, el universo de estudiantes que nosotros estamos recibiendo, obviamente aquí en la Comuna de los Vilos, ¿no es cierto?, de aquí. Pero también tenemos estudiantes de Canela, ¿ya?, tenemos estudiantes de Huentelauquén. Ahí en la mañana llegan dos micros con estudiantes acá, que los propios apoderados, ¿no es cierto?, han gestionado el traslado. Tenemos estudiantes de Pichigangui, tenemos estudiantes de Quilimarí, de Guangualí, digamos de todos los sectores, de toda la UNA, de Caimanes. Caimanes también viene una micro completa, ¿no es cierto?, con estudiantes. ¿Estos niños llegan en la mañana y tienen que retornar? Todas las tardes se regresan, llegan en la mañana, ¿no es cierto?, los estudiantes de enseñanza media que entran a las ocho de la mañana y están aquí un cuarto para las ocho, ¿no es cierto?, y los estudiantes de enseñanza básica entran un cuarto para las nueve, están veinte para las nueve aquí, ¿no es cierto?, de tal manera que el colegio a las siete y media está abierto para recibir o recepcionar a aquellos estudiantes que llegan de afuera. Que, paradójicamente, los de afuera llegan antes, y hay que decirlo, que los de acá. Los de acá llegan prácticamente al filo de la hora. Pero es así, pues, en la realidad. Mientras nos lleguen atrasados estamos bien. Sin duda un gran logro y también se felicita el esfuerzo por parte de ustedes también, que son los que se esfuerzan por trabajar de la mejor manera para que los alumnos estén en mejores condiciones siempre. Yo creo que, bueno, yo agradezco las palabras, entiendo que los apoderados también, la gran mayoría están muy contentos. Ellos saben de los esfuerzos que hace todo el equipo, tanto los sostenedores como los docentes, ¿no es cierto?, de enseñanza media y enseñanza básica y de prebásica. Y de las gestiones que nosotros como directivos podemos realizar. O sea, todos estos equipos, todos estos estamentos, además del Centro General de Padres Apoderados, que ha sido también un estamento que ha estado apoyando permanentemente la labor pedagógica de nuestros estudiantes. Aquí el único mensaje que nosotros tenemos claro como equipo directivo es que nosotros tenemos que ir mejorando las condiciones, mejorando el clima, el clima de aula, ¿no es cierto?, para generar a la vez buenos aprendizajes. Nosotros estamos empeñados en que nuestros estudiantes se sientan cómodos aquí en el colegio. Es el colegio más grande de la provincia. El colegio que responde a las expectativas, ¿no es cierto?, nosotros siempre tenemos una gran cantidad de apoderados que postulan a nuestro colegio porque ellos se han dado cuenta que no hemos proyectado, no hemos ido proyectando a través del tiempo. Somos un colegio bastante joven en la provincia, el más joven de la provincia, y que al final, ¿no es cierto?, los apoderados nos han respaldado queriendo tener sus estudiantes aquí, donde ellos han analizado nuestro proyecto educativo, que ha respondido a las expectativas que ellos quieren para sus hijos, resumiendo una educación de calidad. Gracias. Gracias. Gracias.